Siempre en mi mente, vida mía, como te olvido Yo tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa No se te hagan mi disfruta Pero fuera de la banda, obviamente Vení, te la voy a cantar Y dice ¿Qué tal? Bien ¿Cómo te ha ido? Me dijeron que lloraste por mí Amor, ¿qué te pasó? Yo también he sufrido Pero entiende que lo nuestro acabó Amor, quieras o no No vuelvas a llorar por mí Juraste que me ibas a olvidar Y me han contado por ahí Que a diario por mí te ven llorar No vuelvas a llorar por mí Y no me propongas ser infiel Es cierto que te quiero a ti Pero mi lugar Ahí está el perro Ahí está el perro Ahí está el perro Ahí está el perro Está junto a él Mi amor está un Hola Hola y la competición es solo dedicación pero la casa vamos a estar listo para la siguiente ronda vamos a hacer un pequeño cambio aquí con el contador ya que está el doc por aquí entonces esta es ya la cuartos de final cuartos de final a continuación señoras y señores por qué tan solo pollito para mí de allá con la rebaja que la dicha y que felipe está quitando a su novia y de nombre que está aquí y eso con el felipín me contaron que me quitaste a mi novia la rosita desgraciado era mía hijo desgraciado que la llevaste la rosita me contaron era porque yo es de felipín él ya me traicionó la rosita bien solita seguramente le vamos a arreglar a esto cuando usted si eso le vamos a arreglar a la forma de él por favor imagina como va a dejar fotos imagina pero acá deja babosada bueno entonces estamos listos para la para la semifinal va digo para el corte de final tenemos calificados a Nayeli casi rapidita por el comodín tenemos a tenemos a la digo la besi la norma la alejandra y armando va entonces vamos a ver cómo estamos dónde está ahí está armando va vaya entonces vamos a hacer un sorteo tiene un lapicero por ahí si una pluma doc pónganme los nombres por favor de los participantes en unos papelitos lo vamos a arrancar en una hoja de papel que no sirva no porque nombre porque número cuál es el 1 cuál es el 2 cuál es el 3 o sea un no los nombres yo voy a ir agarrando aquí el que vaya armando va a ir pasando papelitos así enrollado sería la Nayeli Pay son 6 Nayeli Pay la besi la alejandra la norma y armando ajá y yo voy a ir sacando y el que vaya sacando va a ir pasando así vaya entonces jueces su atención por favor jueces en la casa está ahí a hueva con ese dedo que tiene en la baja jueces su atención por favor estamos a punto de comenzar algo más serio papayitos o sea esto es así como quien dice serio 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 papá ¿por qué? porque de esto depende las cuatro personas que van a llegar a la semifinal así es de que de ustedes depende ya no ser nada de compasivos ya aquí vamos a hacer como dijo el pop ya es hora de depurar vamos a hacer la depuración al estilo de la película corta todos aquí vaya vamos a cortar cabezas así que ahora sí parejos oiga Melissa oiga pop ahora vamos a calificar ya lo que merece calificar porque si no va a ser bien ahorita no lo van a hacer bien para cuando falen solo cuatro y luego lo más importante la final así es de que señoras y señores del público déjenme decirles que esto se va a poner buenísimo igual que la Alejandra ¿cómo? ¡loco! vaya entonces después de este receso ha quedado como ida ¿cómo no va a estar ida? está triste porque no como no va a estar ida así mira cambia de posición allá no está Alejandra cambia con la chiquilita por favor mucho está distrayendo esta bicha sí cambia mucho le distrae hola de todas maneras la puede cambiar donde quiera de todas maneras ya me gané una semana de MP me dijo si cambiaría conmigo una semana vaya hija le dije yo si vuelvo o sea que si yo le daba a la chiquilita ah ok entonces yo ya me la gané de aquí en la puerta ay esta niña como que no la conoce uno ay dios mío ay dios mío hija vaya entonces entonces no tiene vista no tiene vista venga a lo mejor aseguremos no cambia con la Giovanna también no 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 hay teléfono aquí en el teléfono un mes sí todavía vaya entonces aquí están los seis papeles y dos seis vaya entonces aquí no sé quién nombres están porque yo no sé quiénes son pero vamos a comenzar ya creo que las cosas están claras verdad o sea de los seis van a avanzar cuatro nada más así que por favor pónganle lo mejor que ustedes puedan ¿por qué? porque y aquí ya no hay retroceso y aquí ya no se vale ya no se vale decir ¿por qué no canté la otra? ¿por qué canté esta? ¿por qué si me dijeron que cantara aquella? si me dijeron que cantara esta ¿por qué no lo hice? ahora la decisión corresponde a cada uno de los clasificados o sea la Mayeli va a decidir qué canción va a cantar ella no que le digan cuál cantar la norma va a decidir qué canción cantará ella no quien le diga igual Don Pai igual Alejandra la Bessy y Armando así de que esto va a ser al estilo sorteo aquí hay seis nombres y cuando yo agarre un papel lo voy a destapar y voy a ver quién es y ese va a ir pasando así que Bessy ¿qué te está pasando hija? te veo como la otra vez nervioso otra vez con mamayita así estaba aquella vez y cuando pasaste aquí fue un fracaso y ahora te veo lo mismo ajá así está ya estamos a punto de llegar a la final para que estés con eso tus voces son de las más bonitas de verdad de los que están aquí si vos te das por vencida ahorita hija es porque tu mente no te ayuda no mi cerebro no me ayuda a aprender a aprender ya demostraste que ahí te puedes aprender las canciones porque esa aleluya dura como un minuto y te lo perdiste aleluya un pedacito vaya entonces tenemos seis nombres voy a agarrar voy a usar los ojos y voy a agarrar primero que toque este vamos a ver están tocando están tocando y déjenme decirles que comienza con la letra comienza con la letra comienza con la letra comienza con la letra con la letra que existe una letra norma existe una letra norma una n o r y el turno es para nada de más y nada menos que para bexy bexy ok vamos a ver como viene bexy si viene preparada o no para esta ronda para esta nueva competición para esto nuevo que se nos espera y se nos viene bye déjenme decirle antes que nada que hola bye déjenme decirles que antes que comencemos esta ronda que son las semi las cuartas de final para pasar a la semifinal déjenme decirles que vamos a tener premio económico el primer lugar se va a llevar cien dólares el segundo lugar porque hay que probar la emoción hija ajá hoy si ya se acordó o se hubiera acordado o se hubiera sabido antes vaya entonces el primer lugar se va a llevar cien dólares en segundo lugar se va a llevar cincuenta dólares y son de primero y segundo exactamente así que se mudieron al tercero porque no va a haber tercero porque dos van a quedar descalificados y solo van a pasar la final dos nada más así es de que bueno vamos a cambiar pues ciento veinticinco para el primero y setenta y cinco para el segundo lugar eso va a ser para la final señoras y señores así es de que si no luchan por esos ciento veinticinco dólares y por esos setenta y cinco es porque no saben nada así es de que ya te acordaste de la letra a ver si así más o menos ok 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 vaya entonces esto se pondrá aún más emocionante porque las que están dispuestas a hacer todo por dinero les van a poner gana chiquita vaya conversando